Desperte en la oscuridad sin dejarte de pensar Sigue tu huella en mi almohada Veo tu rostro frente a mí y siento que aunque estás aquí Todo mi cuerpo te extraña Puedo ver tu sombra en la luna Cuando mi memoria te alumbra Ya están desgastadas todas las palabras Lo que queda entre tú y yo no les alcanza el corazón Y de mi pecho suena tu recuerdo Todo lo que fue de los dos Son eco de amor Estoy perdiendo la razón Me hablas en cualquier canción Tu nombre está en cada palabra Estás tan cerca y tan lejos Me aferro solo a un reflejo Te pierdo Ya están desgastadas todas las palabras Lo que queda entre tú y yo no alcanza el corazón Y desde mi pecho suena tu recuerdo Todo lo que fue de los dos Son eco de amor Eco de amor Suenan más y cada vez un poco más Suenan tanto y no me debo de un acostumbrado Ya están desgastadas todas las palabras Lo que queda entre tú y cada vez un poco más Lo que queda entre tú y yo no le alcanza el corazón Y desde mi pecho suena tu recuerdo Todo lo que queda entre tú y yo no le alcanza el corazón Todo lo que fue de los dos Son eco de amor 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 Eco de amor